¿Qué tal camaradas? Hace unos días, vimos cómo conectar C Sharp con Skullite. Como corrección en el vídeo anterior, pusimos una librería de Skullite con una versión anterior. Para corregir esto, solo tenemos que descargar las librerías de Skullite, para la versión de .NET 4.5. De la misma manera, lo podemos descargar de la página oficial, aún así, les dejaré en la descripción, las dos páginas, una de Mediafire y otra de la página oficial. Una vez descargada la librería, tenemos que poner los DLL, en la carpeta del proyecto donde se está generando el ejecutable. Ahora veremos la clase Conexión. Primeramente, tenemos que tener en la cabecera el System.Data.Skullite. Después solo ocuparemos dos líneas, una será para acceder al archivo que es la variable SkullCon y la otra para hacer las consultas en el archivo que sería el SQL-CMD. Con este último haremos una función, con el cual le mandaremos a través de una cadena la consulta que deseamos realizar en la base de datos. En SkullCon, ponemos la cadena de conexión, allí pondremos el lugar donde está el archivo de la base de datos, que es donde se genera el ejecutable. Luego en la clase Complemento, hacemos la función Guardar, que tendrá la consulta para insertar los datos en la base de datos. Para terminar instanciamos la clase Complemento para meterle los datos que necesitamos. Eso es todo por hoy. Continuamos en el siguiente vídeo donde haremos el mismo ejercicio con los conceptos de la factura y los datos restantes de la factura. Saludos.